qué es el proyecto acuarela y por qué este proyecto será demolido el proyecto acuarela es un proyecto multifamiliar conformado por seis torres de 30 pisos cada una este proyecto o complejo habitacional está siendo construido actualmente a más o menos 200 metros de distancia del castillo san felipe de la ciudad de cartagena de india el proyecto acuarela en cartagena estaba siendo construido por etapas el cual iba a disponer de su portería de sus pasillos de su salón social de un gimnasio de un área para niños o una área infantil para juegos pero el mayor atractivo de este complejo habitacional era que iba a estar muy cerca del castillo san felipe de la ciudad amurallada para las personas que no saben el castillo san felipe es uno de los principales diría yo que es el principal sitio turístico de la ciudad de cartagena de indias el proyecto acuarela en cartagena iba a beneficiar aproximadamente 900 familias cartageneras las cuales aplicaron al subsidio familiar de vivienda que otorga el gobierno nacional de colombia para poderse envolver copropietarios de uno de estos apartamentos estos apartamentos iban a ser entregados una vez se terminaran las torres en obra gris obviamente iban a estar dotados por sus puertas en madera su baño familiar totalmente terminado una cocina adecuada con un mesón en acero inoxidable y su respectivo balcón además de estas características internas de cada apartamento estos apartamentos también iban a estar dotados de su respectivo chuf de basura y de parqueaderos comunales es decir ningún propietario iba a poder tener acceso a ningún parqueadero privado ahora que conocemos un poco de esas características de este complejo habitacional y de las características internas de cada apartamento quiero explicarles de una forma práctica sencilla y eficaz que fue lo que llevó la suspensión de la obra y la demolición de la única torre que está en este momento en pie mi gente todo iba bien hasta que los miles de turistas que llegaban a la ciudad de cartagena más precisamente al castillo san felipe comenzaron a pasar trabajos para poder tomarle las fotografías al castillo san felipe sin que saliera la torre de acuarela la única torre que se logró construir no importa el ángulo no importa el fotógrafo no importa la distancia no importa el modelo no importa absolutamente nada en cada una de las fotografías que se toman actualmente en el castillo san felipe sale por allá al fondo una de las seis torres o una de las seis torres que iban a construir lo que iban a conformar este complejo habitacional esto comenzó a desencadenar una serie de problemas que llevó a la suspensión de la obra tiempo en donde iniciaron todos los problemas para esas 900 familias que compraron en ese complejo habitacional por medio de plano aquí les va a estar apareciendo un vídeo un link en donde yo les estoy mostrando les digo las desventajas que tiene una persona al momento de comprar un proyecto sobre plan pero primero hay que mirar este vídeo y luego te vas a ver ese vídeo desde ese tiempo han salido muchos rumores de si continúa la obra o no va a continuar la obra de acuarela lo cierto es que el ministerio de cultura y la curadoría afirman de que el proyecto produce un impacto visual negativo sobre el castillo san felipe de la ciudad amurallada hay que aclarar que el castillo san felipe es el epicentro de la declaración de cartagena como epicentro histórico de la humanidad por parte de la unesco ustedes saben que es la unesco mi gente es la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura esta organización se fundó el 16 de noviembre de 1945 con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación la ciencia las comunicaciones y la cultura en la actualidad mi gente de todos absolutamente todos los que están vinculados en este proyecto habitacional acuarela de cartagena se están tirando la papa caliente la constructora por un lado dice que todo lo tienen regla la unesco solicita arreglar el problema con la cancelación de la obra y la demolición de la torre existente la demolición de los 25 pisos que actualmente construyeron el gobierno local soluciona destituyendo investigando al curador que aprobó la licencia de construcción porque este personaje llamado ronald llamas no cumplió con el deber legal y constitucional de constatar la ubicación exacta del predio donde se iba a construir este complejo habitacional ay dios mío los propietarios de los 900 apartamentos están aludiendo en la actualidad de que el complejo habitacional no representa una visual negativa o no representa un impacto visual negativo en contra del castillo san felipe mientras que los turistas por otro lado si están aludiendo de que la torre que está existente que una de las seis torres que está actualmente construida si representa un impacto visual negativo en contra del castillo san felipe hoy les quiero decir a través de este vídeo que ninguno tiene la solución al problema porque no saben no han identificado cuál es el verdadero problema o ustedes creen que el verdadero problema es el proyecto habitacional llamado acuarela o ustedes son de los que creen que el verdadero problema está en la observación que hizo la unesco acerca del proyecto o a lo mejor ustedes son de los que piensan que el verdadero problema está en la constructora y no falta el que piense que el verdadero problema está en las curadurías urbanas pues mi gente les quiero decir que el verdadero problema está en las entidades públicas o está en las entidades públicas que tienen el deber y la obligación de verificar las licencias de construcción que están aprobando las curadurías o cómo es posible que les construyan semejante edificios en las narices de todo el mundo y luego saquen la disculpa de que nunca se verificó la dirección o la ubicación exacta de la construcción mi gente requerimos aquí en colombia con urgencia entidades reales entidades verdaderas entidades de a que le metan esta para que verifiquen si las curadurías urbanas están entregando licencias de construcción o están aprobando licencias de construcción bajo los más altos estándares o si por el contrario estas curadurías urbanas están aprobando licencias de construcción bajo los más altos estándares comparte este vídeo